... Informe de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Hola, compañeros diputados, público que nos acompaña en el día de hoy, medios de comunicación, personas que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos. Deseo manifestar que por primera vez tuve la oportunidad de presidir los trabajos de la Mesa Directiva de esta Honorable Décimo Quinta Legislatura del Estado. Honor que me ha impulsado a desempeñar esta encomienda con entero compromiso, responsabilidad y entrega. Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 28, fracción décimo octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, me permito presentar ante este Honorable Pleno un informe general sobre los trabajos desarrollados durante el primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Como he señalado con anterioridad, tuve el enorme honor de presidir por primera vez la Mesa Directiva, comprendido del quince de febrero al veinte de marzo del presente año. Durante esta encomienda me acompañó en la Vicepresidencia mi compañera diputada Teresa Sonia López Cardiel. Muchas gracias, diputada. Como secretaria, mi compañera, la diputada Adriana del Rosario Chancanul. Muchas gracias. Y como prosecretaria, mi compañera, la diputada María Yamina Rosario Ibarra. Muchísimas gracias, Yamina. A todas ellas, muchas, muchas gracias por su apoyo, por su profesionalismo, por su compromiso y entrega en el desarrollo de estos trabajos legislativos. Como mesa, nos permitimos fortalecer y tratar de encaminar los trabajos hacia la generación de políticas públicas que abogen por el bien común y el beneficio de las y los quintanarroenses. Tengo la certeza de que cada uno de mis compañeros diputados se han desempeñado en el mismo tenor, ya que es del interés de todos nosotros que Quintana Roo progrese. Primeramente, se dio inicio con la declaratoria de apertura de los trabajos legislativos correspondientes al segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional. Una vez declarada la apertura, procedimos a dar lectura del inventario de la Diputación Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional. Durante este mes, se atendieron en el Pleno de este Congreso diversos temas de relevancia e interés para nuestro Estado y para el país. Se atendieron tres minutas enviadas por el Congreso de la Unión. En los siguientes términos. Lectura de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de Guardia Nacional, en este sentido, es necesario manifestar que el Estado de Quintana Roo fue uno de los primeros catorce estados en aprobar la minuta y con ello lograr la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. En el que integramos la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, nos encontramos comprometidos con apoyar y abonar en las acciones tendientes a reforzar el tema de seguridad en todos los aspectos. Número dos, lectura de minuto de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Se aprobó la minuta mediante la cual se incrementó el catálogo de delitos, los cuales establece prisión preventiva oficiosa. Lectura del dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Se atendieron 18 iniciativas, entre las cuales podemos mencionar que se presentaron iniciativas en materia de corrupción de menores, iniciativas en materia de protección ambiental y protección y bienestar animal. Y se presentó una iniciativa mediante la cual se reforma la Ley de Protección Civil, Ley de Educación y Ley de Infraestructura Educativa. Se dio lectura a la iniciativa para reformar la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo. Se presentó y se dio lectura a una iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Social para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se dio entrada y lectura a la iniciativa de urgente y obvia resolución por la que se reforman diversas disposiciones del Decreto 294, por la que se expide la Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, la cual fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, mostrando la responsabilidad que como legisladores tenemos para el buen funcionamiento de la Administración Pública. Se dio entrada y lectura a la iniciativa de urgente y obvia resolución por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, la cual, de la misma forma, fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, mostrando la responsabilidad que como legisladores tenemos para el buen funcionamiento de la Administración Pública. Se le dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo octavo, denominado Venta y O, Distribución Ilícita de Bebidas Alcohólicas. Y el artículo 220, sexis, al título tercero, Delitos contra la Administración Pública de la sección cuarta, Delito contra el Estado, del libro segundo, parte especial del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la ley sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Lectura de la iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por diversas ciudadanas, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, resulta importante mencionar la apertura que este Congreso le ha dado a la participación de la ciudadanía en el proceso de proposición de leyes y reformas. De igual forma, se aprobaron los siguientes dictámenes. Dictamen por el que se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, respecto de la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal al cargo de comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. En este caso, las y los diputados tuvimos a bien aprobar la designación de la maestra Carla Rivero González como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, por un periodo de cuatro años. Dictamen con minuta, proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Constitución Política del Estado, mediante el cual se establece de manera concreta que se otorga a las mujeres del Estado de Quintana Roo las mismas oportunidades y las mismas condiciones laborales, logrando con ello una igualdad en las condiciones de hombres y mujeres. En Quintana Roo, nos encontramos trabajando en beneficio de los grupos más vulnerables y buscando la equidad y paridad de género en todos los ámbitos de la vida diaria, así como también se aprobaron los siguientes acuerdos. Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus facultades atienda y resuelva el conflicto de transporte público y privado en la isla de Cozumel, conforme a lo estipulado en los artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Este acuerdo fue presentado por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de estancias y cuidados infantiles. Este acuerdo fue presentado por los diputados integrantes de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es necesario hacer énfasis que mediante este acuerdo las y los diputados solicitamos al Ejecutivo Federal reconsiderar la decisión de quitar el apoyo de programas sociales como el de las estancias infantiles. Desde esta tribuna, todas y todos los diputados apoyamos el trabajo que se realiza en las estancias infantiles de todo el país. Y esta decimoquinta legislatura se unió a la mayoría de los estados que se han pronunciado en contra de la política federal de modificar el funcionamiento de este programa social. Acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita las comparecencias de diversas autoridades a efecto de que expliquen o fundamenten la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. En este sentido, se acordó las comparecencias de diversas autoridades responsables en las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se dio lectura al punto de acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado exhorta a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, al Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, ya los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, para que a la brevedad posible den debido cumplimiento a las disposiciones transitorias del Decreto 181, aprobado por la honorable decimosegunda legislatura del Estado y promulgada en el periódico oficial del Estado de fecha 13 de noviembre de 2009, por el cual se adiciona el artículo 10, la fracción vigésima primera, corriendo en su orden la subsiguiente fracción. Se adiciona el artículo, al artículo 11, la fracción vigésima quinta, corriendo en su orden la subsiguiente fracción. Se adiciona al artículo 52, la fracción décima, y se adiciona el artículo 52 bis, y se adiciona el artículo 71, a la fracción quinta. Todos de la ley para la prevención y la gestión integral de residuos del Estado de Quintana Roo. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvio y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a fin de que realice los trámites necesarios y presente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su aprobación el acuerdo por el que se establece la Comisión de Salud Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2008, por el entonces Secretario de Salud, Doctor José Ángeles Córdoba Villalobos, y del Honorable Pablo Marín, Ministro de Salud del país de Belice. Se realizaron las siguientes intervenciones. Número uno, intervino la diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura, con motivo de la celebración del 23 de febrero, Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo, conmemorando por primera vez el Día del Movimiento Rotario del Estado. Tratando con ello, de valorar el trabajo que realiza esta organización en beneficio de la comunidad y del Estado. Número dos, la intervención de la diputada Teresa Sonia López Cardiel, con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Número tres, intervención del diputado Eduardo Martínez Arcila, en atención a la iniciativa presentada por diversas ciudadanas para expresar el trabajo que las diputadas y diputados de la decimoquinta legislatura han realizado en materia de participación ciudadana y la apertura que este Congreso ha dado a todas las voces. en total fueron once sesiones en las cuales se leyeron y aprobaron tres minutos, tres enviadas por el Congreso de la Unión, se les dio entrada y lectura a 18 iniciativas, se leyeron y aprobaron cinco dictámenes, se le dio lectura y aprobaron un total de siete acuerdos, se tuvo tres intervenciones por parte de los diputados. Deseo agradecer a mis compañeros diputados y diputadas por considerarme para poder presidir la máxima tribuna del Estado de Quintana Roo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reafirmarles a ustedes, compañeros, y a los ciudadanos de Quintana Roo, que una servidora ha estado, está y estará siempre lista para servir. Muchas gracias.